¡Suscríbete al canal! Absolutamente toda la colección y voy a estar haciendo un playlist sobre eso, así que si se te pasa un video, no te preocupes, puedes ir al playlist y ahí los vas a ver todos, pero los estaré subiendo así poco a poco y pues ya, si esto lo ves, no sé, dentro de un mes o no sé, tanto, algún tiempo así, este pues ya los podrás ver a todos ahí, pero bueno, sin más ni más, ¡empecemos! Pues hoy veo con todos mis LPS que son como reptiles y algunos que son bichos, por la mayoría son bichos insectos, así que bueno, pues vamos a empezar, y lo primero que tengo para mostrarles es esta que es una abejita, y vean esta que preciosa está, es Little Bee y me encanta que tiene las orejitas, no las orejitas, las alitas, perdón, así como cristalinas, y bueno, es así, me encanta que esto es moldeado, no nada más está pintado, sino que está moldeado esta parte, y los ojos los tiene así como si fueran, este, unas lunitas en verde con amarillo, está preciosa esta abejita, me gusta muchísimo, y bueno, la primera que tengo para mostrarles es esta, vean esta que bonita, es una Ladybug, y bueno, pues es así, esta tiene sus alitas así como abiertas en esta parte, obviamente es negra con rojo, tiene como blanquito en la cara, y bueno, tiene sus ojos en verde, está muy bonita, y vean tiene una patita levantada, it's so cute, esa está bien bonita, yo tengo esa, y tengo esta otra, y bueno, esta es en tonos rosas, y esta trae su gorrita, que realmente se la puede quitar y se le puede poner la otra, pero bueno, esta la encontré con esta, entonces se la dejé, porque pues supongo que es la que va con ella, los ojitos los tiene en este color así como verdecito, al igual que su gorro, un moñito, y me encanta cómo salen las antenitas por acá, y tiene su patita levantada también, esta está preciosa, y ahora vamos con mis caterpillars, mis LPS gusanitos, y bueno, el primero que tengo es este, vean este que bonito, este me encanta, es uno de mis LPS favoritos de todos, todos, todos los que tengo, era nada más de estos, y bueno, este es así en verdecito, y vean, trae como un beso aquí, tiene detalles en diferentes tonos de verde, líneas, líneas yendo hacia acá, me encanta este, tiene sus ojos en violeta con azul, it's so pretty, y tengo este otro que también me encanta, vean, es otro gusanito, o una oruga sería, y bueno, este tiene también sus ojos así grandísimos, tiene, este me encanta que tiene así como pintada como las mejillas en rosa, tiene sus ojos así como muy de Halloween, los tiene en morado, y luego tiene como una lunita, y este es como perlado, se alcanzan a ver como brilla, es como perlado de esta parte, y de acá también, y luego trae aquí un diseño de una manzana, este está precioso, este es otro de mis favoritos, me gustan mucho los caterpillars, creo que están bien bonitos, pues bueno, tengo ese, y el último de mis caterpillars es este, miren, es como un caterpillar, este chiquito, de hecho creo que este es considerado un grasshopper, un este, un chapulín, pero yo no lo veo como chapulín, yo lo veo como un caterpillar, no sé, por algún lado vi que estos les llamaban chapulines, LPS, un chapulín, pero yo siento que es igual a estos, entonces yo por eso, yo pienso que es un caterpillar, no sé, no estoy segura, pero se lo voy a poner aquí a ellos, y vamos con este que es un firefly, y este si me equivoco fue de los blind bag, por eso es que no tiene mucho color, más que los ojos que tiene morado, y por lo demás es nada más molde, pero no tiene nada de color, no tiene nada de ninguna parte, o sea, está bien sencillo, pero está muy padre, y de hecho es el único de estos que tengo, así que bueno, pues me gusta mucho, y pues como parte de mi colección, me encanta, entonces sí, es este, y bueno, vamos con este que es como un 100 pies, vean, este tiene muchas patitas, tiene, este es de los glitter pit, entonces tiene brillo acá, tiene brillo aquí, en sus antenas, en su pelo, y me encantan los colores de este, está precioso, vean esos colores, así como con líneas, es así como rosita, y luego bueno, tiene como azulito acá, las antenitas las tiene en verde, y bueno, vean el detalle, el pelito lo tiene de otro color, versus este que porque acá tiene brillo, entonces está precioso, este me gusta muchísimo, y tenemos un love bag, un bicho del amor, vean este, creo que se salió de la colección de San Valentín, y vean, sus antenitas forman como un corazón, tiene su carita así como que, ay, estoy enamorada, vean su carita como la tiene, los ojitos así como que, ay, está súper tierno, y bueno, tiene sus patitas acá enfrente, y en la parte de atrás, tiene una forma de un corazón, es como en su conchita, o no sé cómo se llame eso, pero bueno, en la espalda, está bien bonito eso, y ahora vamos con las viboritas que tengo, y bueno, la primera que tengo para mostrarles es esta, y bueno, esta es en rosa, me encanta el diseño de esta, esta tiene así como bolitas por acá, una manchita acá, tiene como líneas, más puntitos, círculos, está muy bonita, esta me parece que podría ser de los post carpets, la verdad no recuerdo si lo es, pero estoy casi ahora que sí, y vean su lengua, está muy padre, y tiene sus ojos así como ese color como mostaza, está padrísima esta, les digo, esa posiblemente eres un bicho, es un reptil, pero bueno, quise agregarlo a este video, ya que nada más tengo dos, y la otra que tengo es esta, vean qué bonita está, esta es como esas que les digo que tienen así como, como aperlado, al igual que ese, vean, es así, brilla completamente, tiene sus ojos en azul, la lengüita la tiene así brillosa también, y me encanta que tiene los puntitos estos, así como las, las scales, ¿cómo se llaman? escamas, o no sé cómo, creo que son escamas, no sé, seguro, pero vean, tiene ese color aquí y acá, pareciera que está manchado, pero en realidad así es, son con los colores así, haciendo ver como que son estas, donde tiene las, las cosas esas, pues, ¿cómo se le llaman las escamas? no, las escamas son de pesados, pescados, no haría, no sé qué está diciendo, pero está bien padre, y tengo este, vean, este, este es como una iguana, pero es una punk iguana, este está súper padre, es uno de los OPS más raros, hasta donde yo tengo entendido, y me encanta, vean el diseño, tiene así como, esta parte así como si fuera su pelo, luego tiene pintado así como, así acá, sus ojos tienen como estrellas, en el cuerpo también tiene estrellas, puntitos, y bueno, sus tonos son así como menta con negro y morado, está precioso, y vean, trae su collar, así como muy, este, muy de leather, y tiene unos corazones y así, este está bien bonito, y bueno, el siguiente que tengo es este, y este viene siendo una, ¿cómo se llama esta? está como un caracol, asmeo, vean qué bonito está, y este se ve muy de su camisita, tiene mucho, tiene su conchita pequeña, y este, bueno, es en azul con rosa, la conchita rosa, esta parte rosa, los ojos en verde, y las antenitas las tiene en azul con rosa también, está muy bonita este, así, y tengo esta otra, y esta, y es diferente, es un caracol diferente, se tiene la concha diferente forma, la tiene más grande, y bueno, este, vean, tiene esta como gorrita, me gusta cómo se ve con la gorrita, por eso ya se la dejé, esta la encontré con su gorrita, y bueno, decidí dejársela porque siento que se le ve bien bonita, y bueno, tiene sus ojos en verde, y me encanta que su concha, y esta parte de acá, son aperlados, así, tipo como la víbora, o el, o la oruga, so cute, es esa, y tengo este otro, y bueno, este, digo este otro porque yo siento que este es un, un hombrecito, no sé, le veo la cara de hombre, está bien bonito, y bueno, este tiene como azulito acá, tiene un poquito de naranja, rojo, morado, este tiene como que todos los colores, o no rojo, es como este color de acá, como un rosa fuerte, pero sí, todos los colores que tiene aquí, los tiene en la área de las antenas, y se ve muy padre eso, me gusta mucho, tiene su concha en azul, very cool, eso es ese, y ahora vamos con todas las arañitas que tengo, que tengo varias, así que bueno, pues vamos a empezar, y la primera arañita que tengo es esta, vean las arañitas, me gustan mucho las arañitas, aunque me hubiera gustado que las arañitas vieran un poquito más hacia enfrente, pero todas miran hacia arriba, todas las pone uno y están viendo así el techo, pero sí, la primera es esta, es así como toda en color violeta, tiene como unas florecitas acá, trae como si trajeron el pelito rubio, un moño rosa, y sus ojos en verde, está bien bonita, y vean el detalle de que en las patitas tienen un color así como, como está como manchadito en violeta o morado más oscuro, entonces es la primera, voy a mover estos así para que puedan caber, porque son varias, la siguiente es esta, que viene siendo otra en morado, y esta tiene como circulitos, tiene circulitos acá, tiene su pelo también como si fuera velo rubio, tiene un poquito de rosa alrededor de los ojos, sus ojos en azul, y sus patitas en rosa, está bien bonita, me encanta el color de los ojos de esta, y vamos con otra morada, y noten esta que tiene los ojos de vidrio, me encanta cuando tiene los ojos así, y bueno, esta es más oscurita, tiene unas florecitas acá, en rosa, al igual que su moño, su pelo es color como morado oscuro, al igual que las piernas, así más oscuras que lo que es la parte de la cabeza o que la parte de acá atrás, pero esta está bien bonita, me encanta cuando tiene los ojos así, creo que se ve súper bonita, y vamos con esta otra, y esta bueno, es otra moradita, variedad de moradas, y bueno, esta tiene las ojos azules, y este es de los Glitter Pits, como verán, tiene brillo en lo que es el área del pelo, el área del moño, y en la área de acá atrás, tiene como dos líneas en brillo también, está muy bonita esta, esto sí, este es de los Glitter Pits, y tengo esta otra, y este es en azulito, esta me encanta con sus ojos color mostaza, su moño en amarillo, con su pelito en azul, al igual que la parte de acá de abajo de las pies, y me encanta el detalle que se trae como que si fuera un cutie mark, en la parte de acá trae como una telaraña, me encanta eso, me hace un detalle muy bonito, que le hayan agregado eso, y la última es esta, y esta es en rosa con sus ojos azules, moño en color moradito, y su pelo es igual que el resto de su cuerpo, y las patitas son como más como oscuras, está bien bonito, y este tiene como tres puntitos aquí, morado igual que el moño, me encanta esa, siento que está bien bonita, se están cayendo estos, vamos a acomodarlos, ahí está, para que pueda caber, pero sí, estos son todos mis bichos de LPS, creo que están bien bonitos, de estos definitivamente mis favoritos son este, me encanta este, y este, me encanta la vejita, la vejita creo que está bien bien bonita, y también me gusta mucho, no, esta, esta es, la de los ojos de David, yo creo que está preciosa ella, pero sí, esos son mis favoritos de todos mis bichos de LPS. Y bueno mis hermosos, eso fue mi colección de LPS de esta ocasión, obviamente no es toda mi colección, es nada más de ese tipo de animal, y ya les dije yo en el video cuál fue mi favorito de esta sección, déjenme saber ustedes cuál fue su favorito, y déjenme saber qué animal quieren ver próximamente en los comentarios. Los quiero, y hasta la próxima, bye mis hermosos.